guía en playstation 4 seguimos dándole durísimo bienvenidos a un nuevo capítulo en streaming twitch kiko nieto como sabéis los que nos dé tiempo a verlo en directo o no coincidáis conmigo os interesa el juego y os gusta el rollo podéis encontrarlo en youtube 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 o en youtube exportando los canales se exportó los vídeos al canal de youtube con mi mismo nombre disculpad que ha salido y el anuncio de omen el siguiente paso se le intenta ver cómo puedo hacer para retransmitir en directo pues con una camarita o algo pero para eso necesitaría en principio ver si esto va funcionando no voy a hacer tampoco el mongolo a tiempo completo tiempo parcial ya suficiente vamos viendo la cinemática la historia nos vamos enterando un poco de todo ya sabemos que tenemos un aliado fundamental que es tatum después también tenemos al coleguita este pero es que especialmente malo serían digamos los justice young del 2k 17 y el denver digamos se asemejan esos dos personajes del 2k 17 yo lo por lo menos lo veo así y después está digamos nuestro rival dentro del equipo dentro de nuestro propio equipo en este caso que es este señor marcus john no justice young del que hablaba del 2k 17 quien siga la saga me entenderá y quien no pues bueno lo estoy explicando ahora mismo espero que también me entienda vamos a ver qué partidillo hacemos el objetivo prioritario en este es ganar además de ganar partidos cubrir y tal y que no haga mucho estrago blad el impalador el empalador perdón que es ese que tiene ahora mismo el balón el 5 a ver si me dejas con el puto rebote de john un muerto a mí me interesa hacer eso y no hacer súper no ser chupón perdón porque otro de los objetivos secundarios aparte de ganar el partido que el principal el secundario sería realizar 8 asistencias durante el encuentro vale y hasta afuera de puta madre buena buena tatum esto provisto un veterano de la nba según la historia bueno pues en plazo a que veáis los anteriores capítulos si os queréis entera un poquito más de qué va el rollo no la historia está está muy bien hecha la guionización y tal está muy 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 chulo yo me creía que después de los derribles codos digamos iba a ser difícil que cabrón tenía que haber hecho un dos paulo iba a ser difícil mejorar el tema es el disco era si no creo que sí arriba saca la falta bien 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 dos dedos continuamos el mejor truco que yo diría para ganar asistencia es tener pues cierta mesura y paciencia con con el juego digamos dejadme un puto rebote tío arriba vamos 3 de 3 con pase espectacular que ya sabemos que es dos veces al círculo así como la ley o es dos veces al triángulo para los que no estén muy familiarizados con la saga 2k eso es un fallazo mío del carajo tío hay veces que se queda muy pasivo ante ese tipo de robo historia y no sé exactamente por qué no no sé a qué obedecer vamos a ir ya buena importante en cada jugada siempre destaca ya sea con un bloqueo como ahora con una asistencia los mismos dos puntos ahora mismo es inviable o muy difícil que que un triple o una falta mía encima falta bueno por lo menos no ha sido mía pero podría haber hecho mucho más en la defensa de ese tío confiado en que fuera a haber entrado antes y nada que ver vamos ganando de uno solo ojo ojo ojito no tío ya no me ya me vale vete para el otro vete para el otro vete para los tres no quiero ni saltar para que no me piten falta aguantar intentar al principio como tampoco tenemos muchas cualidades en general en nuestro jugador no abusar de los cuadrados ni las historias raras vale en la hora de defender incluso de no abusar excesivamente de darle al triángulo me cago en tus muertos calvo creo que no me apuntó a negativo de todas maneras por haber continuado vaya espaciado bueno bueno sacamos la falta y ahora seguramente meta los dos tiros encima le hemos saca la falta al grandote que es el que tendríamos que anular bueno entramos en el partido seguimos en el primer cuarto pero con apenas una posesión encima en contra sea nada al menos tenemos tres asistencia en el primer cuarto no está mal segundo 10 vámonos mira el tonto voy a ver qué chupón eres puta qué chupón eres en fin vaya vaya oportunidad deja pasar ahí para habernos puesto cinco puntitos así para antes creo 6 segundo cuarto objetivo sigue siendo el mismo no vea compadre pero si hay tres tíos que pretendes en fin vamos no vamos que nos vamos ah Esta es la mía No me dejéis hueco Ay, 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 que se me va No ve, tío ¿Cómo no coges eso? Vaya mierda de estadística de skill tengo Con los rebotes y con todo, compadre Lo robo, hago falta Bueno, por lo menos un par de rebotes me lleváis Esa es la que es, coño Con paciencia Temple, mimo Como casi todo lo que sale bien, vámonos A6 y pa' arriba GGG Estamos en Twitch, en directo En la G League De la NBA, categoría inferior Mad Ants La hormiga loca Contra los Nets No pensé que son los Nets Son los Nets por aquí ¡Tírala! ¡Pum! ¿Cómo te he visto, coño? Buenísima Y encima se lo estoy haciendo la asistencia Colegón Que me, que le caigo mal Que me desprecia Con lo cual, bueno Espero que ¡Ah! 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 Es muy bueno este tío Es muy bueno Vaya mierda, tío Varte un mato Y revienta la canasta Oh, qué poco skill Joder, cómo se nota, ¿eh? Cómo se nota, coño Que tenemos Un Un Nobel Aparte que yo pueda Que no estemos entrenados Hace tiempo que no juego Como dije Quitando estos días Ya que le he dado duro Bien, bien Eso es Eso es Dos asistencias me faltan Y todavía tengo el segundo tiempo completo Los dos cuartos De puta madre Y el partido se va resolviendo bien No haga falta No haga falta Vamos a ser listo Ay, tío Es muy bueno Es muy bueno Nunca le deje hueco a ese cabrón Joder, Kiko Coño Estás viendo lo que te hace Joder Seis puntos ahí Qué tontería Bien Qué cerebra Barba de mierda No lo que está haciendo Ay, ay, ay Qué chocar Hoy Qué chocar Hoy 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 Párame Párame Espectacular Quien seguía por aquí Tío La NBA Cuando estaba El señor Andrés Montes No es que No quiero dejar A mí De este tío Prefiero que La calle El otro Compadre Que me metan La cara Un puto triple Y encima Me quita De mis estadísticas Otra Nos vamos No me tengo que descuidar De las asistencias De hecho Para mi gusto Tendría que haber hecho Alguna más Y haber tenido Una más Que hay una Es que no me quiero meter Tío Pero tampoco Quiero que Mare tan Bien Bien Venga Venga Que nos vamos En la última Vamos Que nos vamos En la última Vamos Que nos vamos En la última Eso es Eso es Joder Bien 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 Y casi te hago Tío Las putas Ocho asistencias En el primer tiempo Joder Bien Bien Kiko Bien Bueno y bien Equipo también Porque Ya te digo Que si no acompaña Aquí el equipo Vamos De 10 Y a una asistencia Del reto Vamos a reventar Lo que no Vamos Nuestro único problema Es que todavía queda Tiempo del crono Llave Vamos a reventarlo Mira más 6 8.2 Rebotes Está muy bien Está muy bien The third team Recordarán tu nombre Es el lema De esta edición Especial De LeBron James Claro que sí Otra vez Eso es Negrín Vámonos Oye perdonad Si alguien se puede sentir En algún momento Ofendido Porque haga algún comentario De ese tipo Negrín Es que me parece Me parecería muy absurdo Pero hay gente muy básica Y con la piel muy finita Según para qué cosa Para otras no Entonces Como es mi canal Me suda la polla Que Y encima Me han quitado De la asignación Joder ¿Qué hacemos? ¿Hacemos ya la asistencia O qué? Gente para callao Esta es ¡Vay! Bueno Menos mal que le ha tocado Ahora que tenemos Dos segundos Suficiente ¿No? ¿Qué decimos? Que metemos algo encima Sacando yo Vale ¡Oh! Grande Grande Young Dos segundos Triple Y octava asistencia Reto completado A partir de ahora A gozarla ¡Ay! ¡Ay! Sacamos rebote ofensivo Falta Y un tirito O sea Dos puntos Y un tirito Todavía no le cojo yo El punto a eso Todavía no cojo yo El puntillo a eso Bien Hay mucha gente Bien Tengo que hacer entonces Un poquito previo ¡Ay! No tanto Joder Es que es un punto Súper estrecho La línea que separa Lo fino de los campos fríos Finísimo Sistema es malo por Dios No vea como la clavaron Cabrón Campbell Y aún no te digo nada Pase hierro Vámonos No me pasen mierda Salte salte Eso Vámonos Muy buena Muy buenas puntuaciones Sensaciones Estamos bien Calentito Seguimos en directo La G League De la NBA Categorías inferiores Nuestro equipo Los Mad Ants Las hormigas locas Segundo destino Bueno Tercer destino Si contamos Los Lakers falsos Es que no me acuerdo Del nombre Disculpa Porque Por mi cultura Digamos Baloncentística A nivel Divisiones inferiores Pero La historia Empezamos en Shanghái El prólogo La liga china Nos ojean En un partido Del tour de la NBA Que juega Contra nuestro equipo Chino Los All Star Y nos fichan En el equipo De la división inferior De los Lakers De los Ángeles Mejor dicho De los Ángeles La división de los Ángeles Lakers Pero inferior Que no se como se llama el equipo Y antes de poder llegar a jugar Incluso un partido Nos echaron De mala manera A este otro equipo De Indiana Los Mad Mans Los Mad Ants Perdón Y ahora estamos enfrentándonos En el segundo partido Si mal no recuerdo El primero lo ganamos El objetivo era ganar Y conseguir una puntuación Superior al B Para los compañeros Lo conseguimos Y en este Fue era hacer Ocho asistencias Y ganar el partido Básicamente No vea No vea No vea No vea Que la ha pegado No ve la pedra A vosotros Pero tú aún no ha salido Madre mía Eso espero que yo En mis peores momentos Vámonos Muy bien Que ha sido Tapón O falta Tapón Esa es la que Hay No nos vamos a venir arriba Que ya hemos hecho Un par de cagadas Que no me han gustado Un pelo Vamos a intentar Seguir la línea Que íbamos Que no era ninguna Mala línea Siempre cubriendo Y sin anticiparnos Ni nada Salvo que os lo veamos Claro Clarinete Nuestra misión Es cubrir a nuestro tío Y cerrar los rebotes Eso Eso ¿Ves? Cerro rebote cerrado Positivo Ah Coño Siempre me pego mucho Vamos Hermoli ¿Qué dice? Buenas tardes Señor ¿Cómo estamos? Bien No veas Estuvo muy guapo Eso ayer Como lo has podido Comprobar la historia Aquí estamos NBA ¡Ay! Rebote Me lo llevo Vámonos equipo ¿Dónde vas? Vamos ahí Bien El espaciado Cafelito El Temtempie Claro Es que ahora ya Yo me estoy Terminando el cigarrito Del almuerzo Que me ha durado Un poquito más Me levanto tardecillo Y tal Y se me ha echado tarde Y no había forma De comer tampoco Y ahora Nos haremos El cafelito Después del partidito Este A ver cómo acabamos Si conseguimos el objetivo Quieren pasar este ¿No? Es mi sensación ¿No? Como que alargan mucho ¿No? No vea ¿Eh? Que crack Amo mi Leo Amo mi Diego De papá tranquilo Mira Pásamelo Que me la reviento Ay Falta de skill Tío Que desesperación Cuando ahí En primera línea En la cocina No me hace un mate Una bandejita graciosa Un algo No te van a pasar Calvici No sé si te está dando cuenta Que el marca que te hago Es de perro de presa Chungo No vea tío Me da igual A A Negativo Ojo Es la primera vez Que alcanzo la categoría A ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno mira He conseguido esta Han conseguido esta afición Con la gilipolle Que he hecho ahí Fin del tercer cuarto Más que he superado El reto De las asistencias Ya tenemos No sé si No sé si tendré más Pero las ocho Ya la hice Si podemos sacar Alguna más para la renta Incluso para marcarnos Estadísticas Pues de puta madre Pero ahora lo que me interesa Es destacado de la manera Ya que he hecho el objetivo Y no suele ser lo habitual En ningún momento Que yo juegue a asistir Nunca me caracteriza por eso Sí De hecho mira He conseguido la ocho Me he relajado De qué forma Que sigo en la En las ocho Claro Claro Vámonos Que esto va a ser una asistencia Muy guapa Vámonos Que me gusta Que salgan las cosas Hoy en día Yeah La K y la N Con Tatum Tatum Vaya nombre Mola Tatum Como Ay Buena 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 Te he estorbado Te he estorbado Grandote Te he estorbado Oh Oh Hazme lo bonito Y fino Espectacular Juan Y te estorbo Y te quito el rebote Y te paso Y me voy Y me voy Y me voy Ay no me ha visto Cabrón Vamos a abrir Vamos a abrir Esta es la mía Esta es la mía Coño Ay Hoy ha estado muy bien De todas maneras Habéis visto como Por hacerlo bien Aunque no puntúes Te marca buen movimiento De balón Vale Con lo cual Eso es positivo Vamos a dejar de darle al R2 Que estoy ya quemado Y vamos a participar un poquito más pasivamente aquí Bah Que te ha pasado Oy 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 Que soy un imán Oy 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 Que te ha escaparado Oy 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 Vamos que nos vamos 63 39 Y tú Si vas a seguir chupándome los huevos Que cabrón Es que ya Habéis visto como hace la jugada de reverso paso atrás No como antes Antes si que se me venía para canasta Y podría hacer el 2 para 1 Vete 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 Eso Que ha pasado Que no te está cogiendo a lugar todavía Bien Bien 15.7 rebotes 5 de ellos defensivo y 10 asistencia Muy muy buenas cifras Creo que es de las mejores O la mejor que he hecho La mejor vaya No creo La mejor que he hecho hasta ahora Incluso en Shanghai Y mira que he hecho Los dos partidos de Shanghai Fueron buenos Ah Cógelo Oh Que detallito Bien Ojo que tenemos la A de valoración Pero no Ha visto Molly como se me ha enganchado el notario de puta Soy un imán Que me encanta hacer buenos bloqueos Ahora vamos a ver Como al final del partido Ya Ay 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 He saltado tarde Coño Coraje Tampoco me confío mucho en darle el punteo antes de tiempo Porque no sé si lo sabéis Pero puede llegar a hacer falta Sobre todo cuando tiene poco skill Que es el caso Mira Mira Ay Bueno ya Yo voy a parar Bueno ya voy a parar por necesidad Son 10 segundos lo que queda Verá Decía que iba a parar Madre mía lo que hemos hecho ahí Vaya taponcito Vaya taponcito No sé quién lo ha hecho A mí no me lo han marcado Así que no he sido yo Pero había sido mi sensación de primera Digo Sí claro Voy a acabar Pues toma Bueno pues Buen partido Buen partido Vamos a ver el desglose ahora Que es una cosa muy interesante Que aunque Suela dejarlo siempre En esta ocasión Vamos a analizarlo un poquito Y vamos a enterarnos de Qué va esto Porque lo más difícil O de las cosas más complicadas Que yo tenía en mi carrera En la edición Por lo menos 17 Era que la incertidumbre De saber cómo coño Podía conseguir O de qué manera Las insignias Y me veía negro Buscando en Youtube Guías de otros jugadores Que tendrían otras opciones O que habrían hecho Lo que sea No lo sé En los que explicaba Cómo coño Se conseguían las insignias En este caso Pues te lo resumen En este momento El my point ¿Veis? Por mates humillantes Te dan posterizador La insignia posterizadora Mate finalizadores potentes Finalizador imperlacable Alejo Completado En finalizador de globo Y así sucesivamente Si quería hacer una idea más clara Podía incluso hacer una captura Una foto Cualquier historia O Seguramente Ya que el juego Se ha desglosado De esta forma Seguro Habrá ya una guía Gráfica No un vídeo Que es un coñazo Tener que estar viendo vídeos de gente Es lo que se explique Que tienes que hacer En cada cosa Lo veis entonces Bueno pues Dicho lo cual Seguimos A ver que nos dicen En la siguiente cinematografía A ver lo que se extiende Y seguro que se extienda Pues igual paramos En el siguiente partido Para hacer un nuevo stream O Que va a ser ahora Vaya que tampoco penséis Que es que me voy ahí esta mañana De hecho mañana No voy a poder Esta es la muchacha Que hemos conocido En la feria del pueblo De Indiana En la que hemos participado En el equipo de baloncesto También era jugador En su momento amateur En el instituto Y en la universidad Pero la universidad Por lo visto No le fue muy bien Según la historia Bueno Impresionante Yo soy abogado ¿Vale? Para que no lo sepa Mira donde estoy Se ve que han enfocado Mucho también En el juego En la perspectiva Optimista No sé Moralista Como para dar Un mensaje positivo También de superación No sé En los anteriores También Pero en este Ya se están pasando Me parece un poco En ocasiones Penantes No sé Como También porque Hay mucha historia Que me he identificado Quizás con el personaje Lo que atraviesa ¿No? Pero trasladando ¿No? Sablando a la distancia Y me toca mucho Los cojones Que la gente me diga Cosas así También Cambia ¿No? Ya está Cualquier No, 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 no. No, the exact opposite, it's not a dream by a dude named Wade. No, 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 I'm just messing with you. I get that all the time. Yeah, yeah, your piece about this was development as a passion. Thank you. Yeah, I did feel like going out with you was kind of such a territory and crossing the line, so I kind of wanted to see how this went for me to tell you about it. para ello es no sé el que le ganamos el personaje en la feria qué es fácil lo ponéis coño en la vida real no es así creo ya estamos enganchando en las redes sociales parece corey harris el colegón de este en su momento que sigue próspero y llegó a la nba y de hecho a los holestars nos encontramos con él en china en el partido ese los anteriores episodios aparece toda la historia no puedo en lo que habla porque está haciendo este web no presteca un poquito el tiro malísimo oye pero qué guapo está la cinematografía o sea lo que es la dinámica en la modificado de una manera que está muy guapa en vez de hablar me podías pasar el balón tengo que coger el rollo tío del disparo fue es que tengo muy poco tiene que ser rapidísimo muy difícil muy difícil no voy a ser honesto venga vamos el rey que dice el tío por estos lares viejos aquí estamos dándole al NBA 2K 19 si no mal 19 está guay la historia está chulo aquí estamos liados bien el modo mi carrera es el que más disfruto yo de este juego seguramente también tire algo mejor alguna línea si me aburro de este o si me estanco lo que sea así que lo haría tal y cual de mi equipo ahí está ahí está Mike Carrillo tan interesante tío está muy guapo el juego quiero decir evidentemente a que le guste este tipo de saga lo que siempre teme es que el siguiente no cambia excesivas cosas no como para que se lo pillo merezca la pena pero yo particularmente voy cada dos años es verdad que eso me pasó del 2k del 13 al 14 o del 12 al 13 no me acuerdo lo tengo por ahí de hecho lo que pasa que no lo voy a poner ahora mirar en la play 3 y los cambios eran mínimos y entonces ya decidí en sucesivo no sé si fue el 15 después el 17 y ahora pues el 19 aprovechando que encima es la edición especial pues de puta madre y este particularmente en el 18 siempre hago mención a referencias del 17 vamos interés del equipo de la NBA mirad todos los que ya están ahí a un cuartito del círculo y algunos como los grizzly ya lo superan vale, siguiente partido vamos a echarlo los Sky Force aprovechate del dragón y reparte al menos 3 asistencias a Paul Tatum esto es relativamente creo fácil, creo puede que se nos complique eso ya ves eso por el momento en que los tenga yo ahí me tengan en el entrenamiento diciendo en que no en cuanto no es que esto así no podemos hacerlo de... si estamos en play 4 aprovechando digamos que tiene lo de la capturadora esta del tirón tío es mucho más... no me tengo que complicar la vida lo único que si es verdad no puedo hacer una retransmisión como en OVS o lo que sea parece ser que si tienes la cámara si que te deja digamos configurarlo ¿no? pero solo te da caballo y rey no tiene un modo predeterminado y poco más pero bueno que tampoco me voy a pillar la cámara para eso antes intento apañar cualquier historia el PC si lo que pasa es que claro el PC me salía el juego digital lo mismo que el físico de PC no creo que no había edición limitada digamos preorden ni nada así la play 4 sí que lo tenía tanto físico como digital y ya que me iba a gastar los hurdeles en un juego edición limitada que costaba lo mismo que el físico digo bueno o por lo menos tenerlo físico y además que bueno me preocupé mirar que steam sí que tenía el full digamos la compatibilidad full con el pad de xboy de playstation 4 en el ordenador con lo cual por ese lado no me preocupaba ¿no? porque este juego evidentemente es para jugar con mando por lo menos yo siempre he jugado con mando salvo en el NBA Live 2000 que te hablo de yo que se 90 y tanto 99 pues ese 99 2000 que jugaba con el ordenador con el teclado malísimo cada vez que pulsaba encima varias teclas era el Windows XP o antes hacia el pipipipipi a ver lo típico esto de de que pulsa muchos teclas al principio al mismo tiempo Tu estilo de juego ¿Quién será el dragón? ¡The Dragón! Vaya fe que te vaya a quemar Vamos a ver lo que hacemos por aquí El dragón es... ¡Ah! El dragón será el de los pelitos, ¿no? Pero este ya me enfrenté en China ¿O no es el mismo? El Han, que ha venido aquí No me he enterado de la historia, tío Por hablar a ustedes ¡Bandame mamones! No sé si después lo reproduciré para enterarme Pero... Sí, míralo, el Han Él estaba con la Liga China Con ese ya me enfrenté en su momento Con ese ya me enfrenté en su momento Este es lo que... Mira, mira, esto que es Bueno, 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 bueno Espera, 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 espera ¿Qué pasaba ahí? Disculpad, disculpad Me estorban los... Me estorban las vigas ¿En serio? ¿En serio? Voy a... Lo ponga así Y yo Eso también es otra cosa que me planteé, Reyes Me lo dijo el... El... El back El back Fernández Ya me he metido el primero Bueno Me lo comentó Lo que pasa es que, claro Es otro gacho Para una cosa que yo hago un poco random No sé si la gente va a terminar de... Me explico Es que... No sé Si más adelante veo que funciona No te digo yo que no Pero... Ahora mismo Más gastos, tío No está atún algo, oye Bien Lo que pasa es que no me cuenta como asistencia, claro Porque está haciendo el buen gol Hostia, no veo muy bien Ahora mismo es que no puedo leer, ¿vale? Ahora disculpadme El intento está atento Pero es inviable Ahora mismo Es un poco de concentración y tensión Me había comentado un poquito el partido En el momento en que tenga cualquier huequete Ay, cabrón Chino mierda Me ha parado No vea, tío Venga Vámonos Venga, Kiko Vámonos Vámonos Venga Empezamos el partido, ¿vale? Ahora sí Vamos a... Vamos a... Hacer con cabeza las cosas Sal de zona Tira Bien Puta madre, Young Siempre eso Apoyando al equipo Tal Que no podemos hacer nada Empieza el tiempo de descuento ¿Qué hago? Si estoy ahí en la zona y tal Antes de irme para mi campo Pues coño Cierro... No vean No te... Pues toma Por gilipollas Come mierda Me cago en tu puta cresta Monstruo Venga ahí Tatum, arriba Vámonos que nos vamos Ole Dale otra vez Vámonos Venga Pero tú te has llevado un taponazo Por hacer mongolo Eso me lo hizo también en el primer partido Que me enfrenté con él Lo que pasa es que me lo metió Y... O sea, creo que me lo iba a meter Pero esta vez nos tiene el equipo chino En el que estaba yo nada más ¿No te digo? Aquí sí que está En Tijuana Y tan hecho un peinado diferente Monstruo Hostia No mira que me he hecho Qué bueno es Bueno Bueno Su puta madre Quita Vente para acá Vente para acá Mítico Tendrían que recuperar algo de eso Tío Aunque sea en las ediciones especiales Mira, 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 mira Te lo come Mira, mira, mira Cago en... Tío Debería haber una puta opción Aunque me expulsaron del partido por técnica No es en qué Y me tiraran De... De... Patada a las rodillas ¿Sabes algo? Ahí estamos El pelo regla en nadie No vea, eh Se pasó el cunilingüe A una mujer Con su periodito Y se pasó de la raya Nunca mejor dicho No vea ya, tío Esos comentarios Tengo que evitarlos En un directo Vámonos Vámonos Vamos que nos vamos Por cierto Los comentarios En... Uy Los... Joder, tío Tengo muy poco skill, tío Muy, muy poco skill Coño No puedo estar haciendo el mongo De esa manera Y todavía no he hecho ninguna De las tres asistencias Al tatu Y de hecho Es que no está ahora Bien Bien A ver si le cojo también El rollito A los tiros No vea ellos Súper difícil Tarde Me ha dicho Lo chigua Puede ser lo metido Y lo chigua Tarde ni tarde Vamos a ver No vea Ese que está solo El pelo regla Ya la han sacado Ya lo humilla un poquito Parece Sabía que me... Me cago en tu puta madre Coño Vaya humillación Me están dando Ahora os leo Que es que estoy aquí Leo algún comentario Pasa algo Bien Bien Vámonos Yo al mío no me lo voy a perder Vaya Si me la pasa Si me la pasa No vea tío Vaya forma de cagarla en el partido ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tira Bien Bien Bueno pues un taponcito ahí Y le echan nota Que no saben ni como la avenida Vámonos Bueno pues parece que espabila ahí un poquito A ver que me ponéis por aquí No vea pero regla que van en que... Ah el canal para adultos No lo sé si lo tengo Pero bueno que tampoco Tampoco voy a hacer yo aquí cosa mía No sé Ya me jodería que cualquier nota me... Me denunciara por algo de eso eh Por decir algo Pero no bueno Tampoco... Soy mal hablado Normal alguna vez Las típicas cosillas Pero es que ellos Bueno 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 El primer triple El primer triple Ahora sí que sí El primer triple de la carrera que ha hecho Bueno quiero decir Por lo menos Que yo haya hecho No sé si durante la vida del jugador Pues habrá metido un triple alguna vez Pero me refiero a lo que me refiero Vamos Pensaba que lo iba a fallar No vean Toda la cara también ¡Solidas! ¿Qué está pasando? No ve a ellos Pero lanzada bien Vamos de espectáculo viejo Vamos ganando Lo más que de dos Mira no ve de ente ¿no? No Bueno por lo menos No la ha fallado Sí bueno Antes Uno antes Ha hecho una pedrada de ver Pero de verdad Dice venga te lo voy a pasar Y se la ha pasado A la abuela del anfiteatro cuarto ¿Sabes? Te digo Madre mía Bueno A ver que Seguimos diferencia de dos Nada más Una actuación muy pobre Muy pobre Se ve que va aumentando El nivel del juego A medida que vamos avanzando No he hecho el logro Todavía De hecho es que sigue Sin estar Tatum En el terreno Y no sé No sé Si voy a intentar Ganar el partido Por lo menos Siempre Está claro Que no vamos a poder conseguir Todos los objetivos Evidentemente ¿no? Pero por lo pronto El pelo regla No está Y el Tatum tampoco Con lo cual Ni uno me va a dar problema A la hora de defender El dragón ese Y te estorbo Y te lo meto Buena Pues ahí lo hemos hecho guay Jugadita destacada Más o menos Seguimos teniendo muy pocos puntos A ver si podemos Conseguir un doble Por lo menos Joder Me ha hecho ahí un cambio Muy rápido Y no tengo mucha aceleración Como veis El jugador no Pero cuando la lía La lía Boom Boom Evidentemente Con las jugadas Más destacadas Más llamativas Subimos Subimos los seguidores No solo El nivel de dominio O los puntos de Los créditos Digamos de Vámonos Después de este partido Si que vamos a hacer un paroncito Me voy a hacer un cafelito Me voy a preparar por aquí Guay 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 Y seguramente sigamos ¿Vale? Pero no os vayáis Porque nos queda El segundo tiempo Todavía NNBA2K19 Yo hablo como si tuviera aquí A 100 personas Nada que ver Mi Reyes Mi Molly Y yo Así estamos Y yo lo tengo por ese Porque me resulta más fácil Por aquí ver El chat Que si no Vámonos Mira Pero Reyes Pero Reyes Está otra vez por aquí Pero Reyes Vuelve a la andada Mira que pasa Interior te hago Mira como te pido el otro Mira como te la saco Mira que me pitan Los tres segundos Buah Buenísima tío Asistencia además Sobre la bocina Eso digo yo Si no puedo atender a ustedes Los comentarios Menos mal que no tenga más gente Me quita que pasao Esta es la de la asistencia Hazlo Hazlo Tatum Por tu vida No me cago en tus muertos Tío Bien Young Y Tatum Son Son Digamos A ver si me hace falta Aguantándole Aguantando Ay Joder Young y Tatum Ya te digo Son Quería haberle sacado la falta No meterla Pero Ni una cosa Ni la otra Fuera No te enteras Que te tengo que pasar Bicha Coño Pero eso lo tienes que hacer Con asistencia No con bloqueos Joder Joder Lo importante es Seguir zumbándole Yo ya tengo asumido De que no me va a dar tiempo A hacer las tres putas Asistencia Al Tatum Que es este hombre Pero Voy a reventar Al puto dragón este Y vamos a reventar El partido Evidentemente Con lo cual La humillación Va a ser Doble Y en el caso Dejan también Porque Va a ser la segunda vez Que le voy a Reventar la puta cresta De hecho Mira Ya la han sacado de nuevo Y como el marcador Ah no Tatum sigue Vale Puta madre No haga falta No haga falta No haga falta Ay Ay Coño El timing Joder No ve como me falla El rollo De Cógela Vamos No me ha contado Como asistencia Me da igual Por lo menos Sumamos Y no me ha contado negativo De hecho me ha puesto Buena espacial Evidentemente Hay jugadas Que destacan Más que otras No hay ni que decirlo Con que destaquemos En algo En cada jugada Como por ejemplo Eso Un punteo En lo que sea Que no Joder Que malo es De tiro Buena 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 Carter No es Vince No es Vince Es otro Carter No quiero hacer falta Tío Me van a hacer Bloqueo Porque este tío Tiene que ser bueno De tiro Pero yo soy mucho más nervioso Y más jodido Ay Si en cara a mi jugador Se me queda girado Y cuando quiero actuar Como tiene skill bajo Todavía del jugador Es que no doy pie Tío El timing no responde igual Tendría que anticiparme muchísimo Y eso la misma inteligencia artificial Lo detecta Con lo cual O me veis Que voy tarde Haciendo el buen gol O con un salto a posterior Y que no viene a cuento O me veréis ahora mismo Pues saltando antes Pero nunca O casi nunca En el momento A no ser que le pillen Una jugada de digamos de En carrera Que eso sí que es Un poquito más aleatorio Y quizás Por el enganche Los metas Y le hago un tapón Un gorro Lo que sea Si no es complicado Lo que hacemos bloqueo Mete para el otro lado Que te lo gestiono Mírame que te quemo Vamos a pitar los tres Tío Tenía que haberle dado De primera No haber hecho la mago Es muy estricto Tío Los tres segundos En zona A ver Bueno hay una gran diferencia Todavía No hemos hecho las asistencias A quien debíamos Hemos hecho tres asistencias Pero aquí no ha salido De la polla Buena Hemos echolvado suficiente Al grandote Para que no lo pille ¿Qué te ha pasado ahí? ¿Te has atorvado? ¿Te has atorvado ahí? Bien Seguimos sumando Ocho puntitos Que no está mal Me gustaría llegar Por lo menos a los diez Tío Un tapón Un zete Que también he sacado Un robo Ahí no la he hecho bien A los dos Como moscas Por el mismo putola Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno No Hostia, tío Me voy a vengar De toda esta mierda Lo sabéis, ¿no? Espera que mejore, tío Solo digo eso Espera que mejore Que pueda subir Algo las skills Hola, pelo regla Soy tu peor pesadilla He venido He venido a amargarte Bueno, bueno, bueno He aprovechado He aprovechado su error Mira, tranquilito Tranquilito Picha Tranquilito Que son doce Lo que queda Entra, coño Bien Boom El tampón Del pelo regla Como lo bloqueo Que me hacen Como me libro En el momento En que tenga Buenas Buenas puntuaciones De jugador Buena skill Voy a liarla Venga Esa defensa Arriba Esa defensa Arriba Bien 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 Eso ha dolido Eso ha dolido 58 31 51 38 5 1 3 8 No es un prefijo Esto es la NBA Esto es la NBA Esto es la NBA No la NBA Todavía no Todo se andará Pequeños Altamontes El nerviosito El nerviosito El nerviosito Pero bueno Lo he punteado bien Es lo que me interesa Que no me meen la cara Mira, mira, mira Lo que corre el hijo de puta Yo no te hago un trompo en el aire Antes de que me hagan un tapón Pero mira Te meto dos puntos en la puta cara Hijo de A este no le va en el pelo Cuando nació Fuera Y te coge el rebote Y te hago un paso espectacular Y el trip me lo coge Y te hace otro Y para arriba Y... ¡Oh! Hazlo fácil Sencillo Madre mía Madre mía Han Vas a tener pesadillas Vas a tener pesadillas Ah, ahí sí que me la jodió a mí Me echaste un poquito de comina 5, 5, 4, 2 Vamos de 13 Si mal no cuenchi ¿No? De 13 Posesión nuestra Último cuarto Minuto 2, 4 O sea, 2 Pero entra Tatum Es que así es inviable Que yo te puedo hacer una puta asistencia De verdad te lo digo A este sí Le podría hacer una Uh, lo llega a meter y no vean Se cae al estadio Soy muy malo tío Para un 1 a 1 así tan solitario Soy muy malo para este tío todavía Es que no ve la rápida que tiene el cabrón Es que se me adelanta siempre No puedo pedir un pase No puedo anticiparme Me va a ganar siempre las vueltas No sé qué choque, qué bloqueo Lo que sea con alguno Vaya Una A esta altura La primera Al Tatum Dominio de equipo disponible ¿Y eso ahora cómo lo uso? No sé si usa solo o qué Sal, sal, sal Y saca la falta Qué crack Qué crack Y bueno, me he hecho los 10 puntos Que no me había dado cuenta Con lo cual, perita En el último segundo se saca la falta Ese tío es un crack Ya ve que si te felicito amigo Hostia, tiene carita Me he esperado otra cara Tiene cara como de No sé De caucásico Pero en negro Raro Más que caucásico No sé si Entre mexicanos O unos Cambio o italiano No sé Un rago raro No sé Nos ha aparecido Un rago de negro ¿Qué quiere que te diga? Mira, 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 mira Con el nervio Mira, mira, mira Mira ¿Qué te ha pasado? Tito Que te va a caer Tito Esta es la tuya Tatum Me cago en tu vida Bien Pues oí yo 38 segundos No lo voy a hacer ya Pero eran 3 Y lo he hecho 2 ahora Qué putada Por lo menos me llevo la Hoy Las 5 asistencias Y a ver si es la última posesión Me dio tiempo No, no creo Que se me dé la circunstancia No, no, ya no Ya no Es que tío Es lo que te digo Si escucharais las teclas No sé si se escucharán guay Pero Encima la cagaba en el último paso Pero bueno Hemos reventado Al equipo este El Han me va a comer los huevos Por debajo del culo Y hemos ganado Mira, el Jaun ya está ahí conmigo todo Ya me habla y todo El negrito Vamos Son negros Más o menos negros Pero son todos Creo Bueno, ahí hay un blanco Bueno, vamos a verle glosses final Mateo Millante es tal y cual Como siempre Vamos a ver por lo menos Cuanto me dan No sé si hay forma de acelerar esto Sin quitarlo con el círculo Pero me gustaría Quiero ver los puntos Sobre todo al final Los que dan al final Pero no No sé cómo No, estoy dando aquí A todas las teclas Me parece que ha acabado Bueno, bloqueo No sé qué Cuando pone lo de rompe límites De mis puntos Por lo visto Los skills aumentan Aumentan la limitación De los skills O sea, no es que te suba Sino que aumenta La posibilidad De poder comprar más O de poder adquirirlo Pero de momento No he podido adquirir todavía Este es el ojeador Este es el que me llevó De Shanghai Al primer equipo americano Y el Keller Del que habla Fue el de los Lakers Que me llevó Al otro lado A este al que estoy ahora No, no ¿Has hecho esto? ¿No? Tal vez. Mira, me gusta el juego de Marcos. Nunca he hablado con él. No lo sé. Me lo sé. La gente está empezando a hablar de ti. Estás haciendo las cosas de la gente. Los scouts están mirando a ti. Pero hay muchas otras personas también. ¿Y qué te separa? ¿Por qué debería elegir a ti por Marcos? ¿Qué estás haciendo? Si. This is my teammate. Algo. I know who he is. Su form in fact is a wonderful farm. The rest of the game is basically rec league. But, his form should be taught in book. He's a big to me, right? I am. Why is my hand going through like it does with other drugs? No, no. Y, no . Is he A.I.? You're close. Just one missing piece. el cartel es el coleguita malo el tatum es el bueno y el young pues el que llegará a ser nuestro colega pero claro y y y y y y y Bueno, ya estoy entorando conversación con Con Young ¿Le hace mucho? ¿Le hace mucho? Yo creo que estás en contra Lo siento Los 491 matchos en NBA Most of them, like Corey Harris, like Blue Bloods and everything we just handed to them. The rest of us, you know, we got to fight for a few spots that they didn't take. So the only chance I have is by stepping over my competition. I'm going to do that by any means of strength. And right now, that's you. You better believe I gotta go through you. I'm going to slice you. Right that way, man. It makes me that fast. It doesn't have to be that way, man. It does have to be that way. And you know it. Even though your little girlfriend downtown got your brain on it. Don't you dare bring her into this. Don't you dare talk about her. Don't you dare. That's hilarious. Try it again. I'm going to do that. I'm going to do that. I'm going to do that. I'm going to do it, Marcus. I'm serious. I don't know what started this. And I don't care. It's right here, right now. You got me? You got me? Yes, go. What a hell? Guys, I came up coaching high school volleyball. Okay? No sé qué opción hubiera sido más buena. Plantarle cara o la otra que era no sé qué también. No me quiero. ducha vale con un palo nada más a volverse en la cabeza para que no se te olvide de lo que hay se ha enterado tío esto también es nuevo ahora no lo he jugado bueno pues parece que tampoco va tan mal la cosa la cinematografía me imagino y todo esto pues será mucho mucho más frecuente al principio que después ya cuando estemos cálculo en la nevea ahí será bastante más llevadero bastante más dinámico seguramente muy bien la pega tirito no mate mucha gente por ahí descuida y yo por aquí estaremos no sé no sé a ver lo que duramos nos vemos molin mucha buena tarde adiós venga vamos vamos a tirar uno venga reyes muchas gracias por pasarte por aquí que vaya muy bien igual que no te mates mucho por aquí no vemos cualquier otra venga hasta luego bueno no el en el ¿Qué pasa? ¡Hum! ¡Penía por ahí! ¡Hum! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues supongo que eso, que tú enfrentarte antes contra los Nets Pues los jugadores de los Nets estarán ahí, supongo Y los de los míos No sé, no sé No sé si eso va a ser o qué Pero la única justificación que tengo es que se sigan fijando Cuando todavía no estoy en ningún lado Que los jugadores en los mismos partidos No sé Interés de los equipos Los Sixers, Milwaukee Bull, bueno, bueno El Rockets, no está mal Bueno, pues vamos a parar aquí el stream Vamos a hacer un descansito Y en nada En 10 minutos 15 como muchísimo Estamos de vuelta por aquí En el siguiente que sería Contra los Memphis Hustle Repartir, cueste lo que cueste Tres asistencias a Marcus Young Y el objetivo al descanso Remontar y vencer Pues vamos a dejarlo aquí Y ahora mismo En un ratito nos vemos en el siguiente Muchas gracias